Un megacentro de vacunación se puso en funcionamiento en El Salvador, lugar que tendrá capacidad de inmunizar a cerca de 10.000 personas diarias. Esto acelerará de manera sustantiva la meta de las autoridades de salud que pretenden vacunar a más de 4 millones de salvadoreños. Por el momento todo va bastante ágil, bastante rápido dentro del punto de vacunación. Dentro de cada una de estas estaciones siempre hay ciertas observaciones que vamos a ir afinando para poder garantizar que esto al final cumple el objetivo y el objetivo lo tenemos bien claro, garantizar el acceso a 4.5 millones de salvadoreños a la vacuna. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos proteger a la población salvadoreña. Por el momento las fases de vacunación en el país centroamericano han cubierto a personal de salud, policías y militares, maestros, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años. Con esto pienso, yo estoy segura de que no me va a dar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces agradeciendo a todos los que nos han proporcionado esto, porque si no, no se hubiera dado. Yo les doy las gracias también, ¿verdad? Y primero Dios que a todos no nos dé nada, que todos salgamos con bien. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.